Eric Rijani González, titular de la Dirección de Recolecta de Residuos Sólidos Urbanos de Progreso, informó a la población que aunado al servicio habitual que brinda la dependencia, el personal también recolectará desechos especiales, esto con previo aviso. Dichos residuos, indicó el funcionario municipal, por sus dimensiones y composición se deben de recolectar de manera especial, tales como cualquier acero o material de construcción, troncos, tierra, zacate, piedras, aceites, grasas y filtros en cualquier presentación, mangueras, llantas, lámparas en tubos y focos, baterías o pilas, colchones y muebles. Lo anterior es con la intención de que los residuos anteriormente mencionados se recolecten con unidades específicas en días programados y así canalizarlos a sitios donde puedan ser tratados correctamente. Para tal fin, es necesario que el ciudadano se comunique a Prolimpia y solicite el servicio de recolección de desechos especiales al número 969-103-6494, dentro de un horario de atención de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El servicio de recolección inicia a partir de las 7 y media de la mañana en todas sus rutas. El máximo de recolecta es dos bolsas negras de 60 por 90 centímetros y una bolsa pequeña de jardinería con un peso no mayor a 5 kilogramos. Notivisión